Jesús nace, se renueva la esperanza En este tiempo de Navidad, reflexionemos en la Palabra de Dios, en voz de Monseñor Enrique Díaz Nos ha nacido un niño, nos ha nacido un niño, nos ha nacido un niño 31 de diciembre, San Silvestre, día último del año, gracias Señor Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18 En el principio ya existía aquel que es la Palabra, y aquel que es la Palabra estaba con Dios y era Dios Ya en el principio, Él estaba con Dios Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe Él era la vida y la vida era la luz de los hombres La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan Este vino como testigo para dar testimonio de la luz Para que todos creyeran por medio de Él Él no era la luz, sino testigo de la luz Aquel que es la Palabra, era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por Él, y sin embargo el mundo no lo conoció Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron Pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios A los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre ni del deseo de la carne Ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios Y aquel que es la Palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Juan el Bautista dio testimonio de él clamando A este me refería cuando dije El que viene después de mí tiene precedencia sobre mí Porque ya existía antes que yo Que su plenitud hemos recibido todos, gracia sobre gracia Porque la ley fue dada por medio de Moisés Mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo A Dios nadie lo ha visto jamás El Hijo Unigénito que está en el seno del Padre Es quien lo ha revelado Palabra del Señor Hoy cerramos las páginas de este año que se hizo viejo en nuestras manos Y está a punto de fenecer Los ritos, las tradiciones, las fiestas Quieren sepultar un año y dar luz al nuevo tiempo Son tantas las supuestas recetas para iniciar con suerte el año nuevo Los talismanes y amuletos que nos procurarán bienestar y protección Que rayan en lo absurdo Y sin embargo son seguidos puntualmente Y con mucha credulidad ingenua por muchas personas Las doce uvas, los colores de la ropa, las maletas en la puerta Las peripecias de un profundo aseo Pero nada que vaya al interior y a lo profundo de la persona ¿Qué pensar cristianamente sobre el año que termina Y el nuevo año que está a punto de comenzar? Miremos nuestro tiempo con los ojos de Dios Y tendremos que expresar un profundo agradecimiento por el año que termina Los días se han sucedido y cada minuto, cada hora Ha sido un regalo silencioso De un Dios que es amor Y que nos ha mantenido en la existencia Cada segundo con sus luces y sus sombras Con sus sonrisas y sus dolores Ha sido una expresión de este amor de Dios Por eso debemos expresar un profundo y sincero gracias Pero si miramos hacia atrás y descubrimos la presencia de Dios También descubriremos nuestra respuesta y los vacíos que ha dejado No hemos sabido corresponder a este amor Hemos llenado el tiempo con nuestros egoísmos Nuestras venganzas, nuestros odios y nuestras indiferencias Ciertamente descubriremos algunas flores que hemos sembrado Y algunas obras buenas que hemos realizado Un examen sincero nos llevará a pedir perdón por los errores cometidos Y a agradecer los momentos de armonía y paz que hemos vivido En silencio, en la presencia de Dios Contemplemos el año que termina ¿Qué descubrimos en él? ¿Cómo ha sido la huella del amor de Dios en estos días? ¿Cómo descubrimos nuestras acciones en este año que termina? Para el año que comienza El Evangelio de San Juan nos da la pista más maravillosa Que nos puede sostener y animar El que existía desde la eternidad La palabra que es la luz verdadera Se hace carne y habita entre nosotros En esta esperanza iniciaremos nuestro próximo año No importa que hayan ubarrones y malos augurios Nosotros, junto a la palabra que ha puesto su tienda en medio de nosotros Le daremos sentido y esperanza Dios camina con nosotros Feliz y bendecido año nuevo En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Evangelio de San Juan